Novia de Anuel AA se burla de Yailin la Más Viral, realizando un TikTok imitando a esta. Bienvenidos a un video más, mi gente, se calienta la cosa. Y es que ustedes saben que en el día de ayer nosotros realizamos un video donde pusimos la respuesta que le daba Anuel AA a Yailin la Más Viral y a todas sus fanáticas porque han estado burlándose en estos días de su novia, de Lauri. Y entonces parece que Anuel AA y a sus amistades no le gustó esto para nada en lo absoluto. Por lo que Anuel le dedica unas palabras, le dedica una canción a estas mujeres y también a Yailin la Más Viral que voy a dejarle por ahí arriba, aquí, aquí, en una tarjetita, ese video para que usted vaya y lo vea. Pero en esta ocasión, Lauri parece que ya se cansó y se montó en la ola. Sí, en esta ola que se han ido montando la mayoría de las parejas de Anuel AA que ciertamente quieran o no quieran, tienen que entrar en el mundo de la farándula. Y es que, tal cual, como dije al inicio del video, Lauri realiza un TikTok con la voz de Yailin burlándose de ella. Así como usted escucha, mi gente, burlándose de ella. Y en esta ocasión vamos a pasar, ¿verdad?, a verlo para que lo analicemos juntos nosotros. Este videíto de Lauri. Escuchen. Si usted se fija bien, yo ahora mismo no ando en amor, no ando en sentimiento, ni nada de eso. Yo lo que soy es chivirica putona, con la voz de Yailin la Más Viral. Y quizás usted diría, no, pero esto fue que le montaron esa voz. Pero no, si usted se pone a leer el labio de la novia de Anuel, se dará cuenta que sí fue ella que lo hizo y se ve un poco descoordinado porque ella como que no sabía bien lo que iba a decir porque esto fue en chercha. Realmente esto lo hizo ella en chercha y los comentarios que habían es que hay muchas personas que se alegran porque dicen que sí, que ella no tenía que quedarse callada, que ella tiene que poner en su lugar a Yailin y a todas estas mujeres. ¿Y de qué forma familia lo hace? Cuando yo lo vi, me exploté de la risa y sé que también usted se irá en carcajadas cuando vea este video que ya esté publicado en el canal porque se burló de verdad, se burló. Vamos a verlo nuevamente, vamos a verlo nuevamente. Le damos para atrás, le damos para atrás. Ahora mismo yo lo que soy chivirica putona, yo no ando en amor ni en sentimiento, yo lo que ando es en putería. Yo ahora mismo no estoy en sentimiento, yo lo que soy es una chivirica putona. Así como dice la canción de Yailin, la más viral. Lo que quiere dejar dicho que Lauri ha estado muy pendiente en estos días a las redes sociales y es que tal cual como yo dije, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Y esta joven, hasta el sol de hoy, que yo sepa, que yo sepa, no sé usted si ha visto algo por ahí que nos encantaría que nos los haga llegar, si hay algo por ahí donde ella ha armado algún chisme o ha dicho algo o ha insinuado algo en contra de Yailin y su fanaticada. Que hasta ahora esto es lo primero que yo veo y es defendiéndose de los ataques. Primero lo hizo Anuel, su pareja actual, lo hizo luego la N-27 que es el mejor amigo de Anuel y entonces ahora lo hace ella. Esto tiene que ser también el consentimiento del mismo Anuel. Anuel se está curando con todo esto. Mientras el Team Chivirica está acabando a Anuel, está acabando a su novia, Anuel y los amigos están de risita, de risita con todo esto. Por eso es que cada vez que ustedes ven que ellos publican lo que sea, es en forma de burla que lo hacen. Es en forma de burla. Y yo quiero que usted ahí en los comentarios, de acuerdo a lo que usted ha visto aquí en el video, si está de acuerdo, sí o no, con esto que hizo Lauri, si debió o no debió ella ponerse en esto. Tal cual como dije en el día de ayer, que Anuel no tenía que ponerse en eso de estar respondiéndole a estas mujeres, o sea, porque le está dando al final de la jornada mucha importancia. Pero como ella no es la figura, como ella no es la famosa, ella ahora se está dando a conocer más porque está con Anuel. ¿Creen ustedes que lo hizo bien? Porque yo entiendo que todo esto fue con consentimiento del mismo Anuel y que Anuel tenía que estar ahí si andaba con ella estrellado de la risa, ciertamente. Así es que familia, Lauri ya se cansó también igual que Anuel y empezó con todo esto del marketing y de qué manera lo hace. Que ella sabe que con más razón ahora el Team Chivirica le va a caer encima. El Team Chivirica se va a comer con yuca a Lauri luego de esto que ella hizo, luego de este TikTok, burlándose de su supuesta artista, Yailin La Más Viral. Así es que, deje usted aquí debajo de la caja de los comentarios su opinión acerca de esto. Se despide de ustedes en Manuel Esteban. Esto es Cartel TV. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.